Música 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 ¿No pudo hablar? Está el loco de espacio. ¡Dani, Dani! ¡Dani para teléfono! ¡Va a filmar este chico! ¡Baila, pedo! ¡Oye, vaya! ¡Estoy filmando, estoy filmando! ¡Estoy filmando! ¡Estoy filmando de dos milas! ¡Estoy bailando, estoy bailando de dos milas! ¡Estoy filmando de dos milas! ¡Vamos a pasar por acá! ¡Estoy filmando de dos milas! ¡No, venga! ¡Venga, venga! ¡Ahí va! ¡Oye! ¡Me estoy filmando de dos milas! ¡Apor acá! ¡Apor ahí acá! ¡Ah, eso es malo! ¡Esto no es el suelo! ¡Ah, no! ¡Esto es malo! ¡Esta es mala! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡A ver! ¡Esta es para mí! ¡Esta es para mí! ¡Sí, sí! ¡Vamos a bailar! ¡No! ¡A ver! que surja por el centro y ¡Rai! 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 ¡Mamá! ¡Fuean placas! ¿Encosta? ¡Rai! ¡Rai! ¡Mamá! ¡Raro! ¡Raro! ¡Mamá! ¡ degrees! ¡Mamá! ¡Raro! ¡Raro! ¡Fuean placas! No, no, no. 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 No, no, no.